Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo con el que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, dale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Echa que se calle